¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día hecho de Nuestra Familia! Amigos, este, buenos días, miren cómo está, miren cómo está lloviendo afuera Así va a estar toda la semana Apenas estaban quitando esos charcos y ahora otra vez están haciendo Todos esos charcos Y se van a poner, ajá, y se va a poner más feo porque, ah, me siento bien mareado Y se va a poner más feo porque va a estar toda la semana así Hasta el viernes va a estar lloviendo Tápale aquí, tápale Ok, ahí está, hasta el viernes va a estar lloviendo Toda la semana, va a llover toda la semana Se acababa de parar todo, me siento bien mareado, Lesslie ¿Por qué? ¿Me vas a vomitar? Sí Es que está embarazado Amigos, no les queríamos decir pero Sí, se va a llamar Yo creo que está embarazado de chulín solito No, me siento bien mareado Sí, ¿qué nos está haciendo? Toda la semana va a llover Y apenas estaban quitando los charcos Lesslie Este, ¿qué vamos a comer nosotros? Lesslie está cocinando para su canal Ahorita está grabando un video para su canal Pero nosotros ¿Qué es eso? Es pollo ¿Pollo con qué? Nada más que no quieres Bueno, entonces tú come pollo Tú, tú y las niñas comen pollo No No, yo no Yo, yo, yo como Es que no, no se me antoja el pollo con ¿Qué es pollo qué? ¿Qué es? Pollo con crema ¿Como el que hizo tu mamá? ¿Vas a ver igual que el de tu mamá? Si no, no como Nada, digas No, no digas Nada, es que Lesslie quiere hacer la misma receta que le dio su mamá Y la va a intentar por primera vez, ¿verdad? ¿Esta es tu primera vez? Sí Ok, la va a intentar por primera vez así ¿A ver si le sale? A ver si le sale ¿Crees que te salga? ¿Han? ¿Crees que te salga? No sé ¿No lo puedo grabar? Sí Está haciendo pollo ¿Qué quieren? Es que vamos a usar la arena Está quemando los tomates No sé qué más se necesita Primero tengo que quemar los tomates Y luego los voy a moler Con cebolla Y muchas otras cosas No, no te va a salir entonces No, es que me mandó Mejor que tu mamá Mejor que tu mamá lo haga Sabe más rico Yo ya lo probé, ¿verdad? ¿Tiré o no sé? Sí ¿Te acuerdas cuando fuimos? No sé si lo voy a probar Pero creo que sí Cuando fuimos hizo pollo Con espagueti verde también ¿O no era eso? Era pollo y sabía bien rico No me acuerdo No me acuerdo si era este Bueno, si es algo diferente Pues no, ¿verdad? Pero si es lo que yo pienso Ya lo probé ¿No te acuerdas muy bien? Hizo espagueti y luego pollo Y el pollo estaba como en algo Y sabía bien delicioso No sé Bueno, es lo que está haciendo Leslie, amigos A ver si le sale Ahorita les enseño A ver si le sale Mejor dile que lo haga a tu mamá Porque no sale Ya la regó, ya ves Chin No, ya no No, es que ya la regaste, Leslie Es que ya la regó Como si fueras a sal Uy, no, así Sal La regó, amigos Como las chiquitas Vamos a comer hoy pizza Dile que es que no sabes Dile que no sabes Que ahí Esta es la tercera vez Que intentas Ay, dile que mil disculpas Por favor Ok Si lo estoy haciendo bien Mentiras Son todas mentiras Amigos, ok Ya acabó Leslie de hacer de comer Así le salió Es pollo Con No sé cómo se llama Esto es como crema Es salsa Salsa de crema No se puede decir así ¿Se puede decir? Pollo de crema ¿De qué color tiene que ser? Es rosita No, es como se mira como Es que en la cámara Se mira diferente Ok, bueno Ahorita se mira como Pink y peach Bueno, aquí en la cámara Se mira como Ándale, así Con el piel Con el piel Yes ¿Quieres más drink? Ok Este, bueno Es como rosita Así color piel Es que no le he hecho mucho Tomás Pero no le he hecho más Por eso se mira más rosita ¿Y qué ingredientes pusiste? ¿Era tomate? ¿Y qué más era? Yo miré tomate ¿Cebolla? Tomate, cebolla Ajo Mostaza Orégano Mostaza Mostaza, orégano Y creo que Sal Míralo Ven aquí Ok, bueno Eran todos esos ingredientes Que dijo Leslie Y así le salió ¿Te salió igual que tu mamá? ¿Tú piensas que te salió igual que tu mamá? Igualito Sí Igualito Del mismo color, ¿no? O El color no Pero sí sabe igual A ver Bueno Dame una tortilla Bien quemada Bien quemada La más quemada que tenga Sí Tenés esta Más dorada Ok Voy a probarlo, amigos Voy a probarlo Va a echar mentiras Va a decir que le gusta Y no es cierto No le gusta No, no voy a echar mentiras Es que Ricky y todos los niños son bien picky No, no picky Sí, tú eres Todos de ti son Pero ¿está? ¿Está el pollo? ¿Está el pollo? ¡Yeah! ¿Está abajo? Mm-hmm ¡Eh! ¿Está bien? ¿No te gusta? Ya sé Bye Mami No, no me gusta Pero te estoy diciendo los sabores Nada más cépula El cépula ¿Por qué no lo hiciste? Nada más Ok, pues pruébalo Pruébalo así nada más Sin tortilla Pruébalo sin tortilla Así nada más Un pedazo ¡Ah! Víkido Cómete el mac and cheese El puro cheese ¡Bah! Así se come Así me lo como yo también El mac and cheese No, ese no es así Eso no es mac and cheese Ay, no, eso es como un mole Por eso Y te lo puedes comer así también El mole no se come Esto no es como el mole Mole es diferente Para mí esto es como un mole de pollo Oh my gosh Ok No le gustó No es cierto No te gustan Mentiroso Mira la cara Cómo la tiene Mentiroso ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad, Ricky! No te gustó Ahora te estás burlando de mi cara No, es que Ricky es bien pequi No le gusta nada Nada nuevo Tiene que ser nada más Puro pollo seco Con papitas y ya Ok, mira Si me dices tú Pruébalo así Te dije que lo probaras así Mira, aquí está un pedazo de pollo Con crema Pruébalo Ya lo probé No, no, sin tortilla ¿Por qué sin tortilla? ¿Por qué? Para que pruebes Todo así como sabe Ay, Lesslie Pruébalo No quiere Miren, ya ve Sin tortilla ¿Tienes tortilla en la boca? No, no Sí, pero Ok, ¿cómo te supo? No te gustó Como ajo Ah, no le gustó Bueno Ya saben que no le gusta nada Por eso no le hago nada de comer a Ricky Nada más puro pollo No Y arroz No es cierto Y no puede ser arroz de cualquiera Tiene que ser arroz blanco Que no sepa nada No El ceviche a mí no me gustaba Y yo me lo comí Yo me lo comí Ok Camarones también le gustan Sorry, se me olvidó El sushi Pero nada más camarón así seco Que no traigan nada O si lo vas a cocinar Que no traigan nada Nada más ajo El sushi A mí yo no me gustaba Y a mí ya me gustó el sushi ¿Sí o no? Ajá ¿Sabes? Sí me gustan varias cosas El espagueti La mamá sabe bien rico Sabe más rico que el tuyo Bueno, o sea Yo hago tu receta Por eso sabe así El de tu mamá sabe bien rico Ok Bueno Pero yo hago tu receta de Green Spaghetti El pollo Que te gusta nada más el puro chile Con crema Sal Y ya El pollo El de mi mamá Es porque le pone queso Filadelfia y todo eso Por eso sabe así rico El pollo rojo Casi tu mamá también sabe bien rico ¿Cuál pollo? Oh, el pollo Ajá Un pollo que hizo Sabe bien rico Ok Esto no lo había probado Bueno, nunca lo había probado Bueno, pues Esto lo hacía mi mamá mucho Creo que todavía lo hace mucho Pero Esta es mi favorita comida Que hace Una de mis favoritas Comidas Que hace mi mamá